Buenas tardes, don Sergio, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, voy a presentarlo para ver si iniciamos. Dame un segundo acá. Muy bien, buenas tardes a ustedes por estar nuevamente en esta conexión, es una interconexión, un diálogo que se abre desde el Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Esto hoy nos une el avance de las acciones en cambio climático y agricultura en Costa Rica presentado por Sergio Abarca Monge. Don Sergio Abarca Monge es licenciado en Agronomía por la Universidad de Costa Rica y máster en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Renovables del CATI. Del 2016 a la fecha es coordinador del programa de investigación y transferencia de tecnología para una ganadería baja en carbono. Y de 2010 a la fecha también es coordinador e investigador INTA en cambio climático y agricultura. Ha sido asesor MAC de sobrecambio climático y agricultura. Ha ocupado varios puestos como investigador y ejecutivo en diferentes momentos. También ha sido asesor MAC en medidas sanitarias y víctimas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, ambiente y cambio climático. Contraparte MAC del órgano de reglamentación técnica del Ministerio de Economía. Miembro también de la Junta Directiva del CATI, de la Junta Directiva de la Escuela Centroamericana de Ganadería y del Comité Ejecutivo del Programa de Desarrollo de la Zona Atlántica. Miembro de la Comisión de Cambio Climático Sectorial Agropecuario. También ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica. Tiene en su haber más de 50 publicaciones, entre artículos y libros sobre temas de agricultura, ganadería y cambio climático. La hoja de vida de don Sergio es muy extensa, pero creo que en este momento es escucharlo y por eso le vamos a dar la palabra. Buenas tardes, don Sergio, y bienvenido y muchas gracias por su participación. Adelante, don Sergio. Bueno, buenas, gracias a ustedes del Museo de Ohio, a Doña Virginia, a todos los que hacen posible que se dé este encuentro. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco de las acciones que ha realizado Costa Rica a través de un grupo de años en el tema de cambio climático y la agricultura y más o menos ver dónde estamos en este momento. En la primera parte de mi exposición voy a hacer como unas cuatro láminas sobre el recuento de lo que está pasando en el mundo en el tema de cambio climático y por qué cada día es más importante este tema a nivel global. Podemos decir que en un inicio, hace muchos años, 20 o 30 años, apenas hablábamos de los gases de efecto invernadero, después hablábamos un poco del incremento de temperatura global, después ya en el tema de la cliché del cambio climático, y bueno, últimamente ya hablamos de crisis climática y de la era antropocénica, ¿verdad? Entonces, porque esto se ha venido poniendo un poco más complicado conforme pasa el tiempo. Yo no voy a dedicar mucho tiempo al tema básico, sino más bien a lo que hemos hecho y cómo, cómo, por qué lo hicimos y cómo lo hemos hecho, básicamente. Bueno, este... Solo como repaso, ¿por qué hablamos ahora de crisis climática? Bueno, es porque en la historia de 800.000 años hacia atrás nunca habíamos tenido las concentraciones de CO2 actuales en la atmósfera. Y principalmente en los últimos años, 70 años, es cuando hemos tenido un crecimiento sumamente fuerte en las concentraciones de CO2 principalmente, que es el gas que más abunda en la atmósfera producto de la acción del hombre. Y eso ha venido calentando el planeta y después, pues, ha venido cambiando los patrones de las variables climáticas también últimamente. Entonces, ese es como el gran problema que tenemos, es la concentración de CO2 que tiene, que afecta, este, el clima y afecta todos los aspectos de la biosfera, este, en la atmósfera, en la parte baja, entre 0 y 5 kilómetros de altura. Bueno, este, un poco para ver dónde estamos en estos días. Bueno, como les decía, uno de los problemas más grandes que tenemos es precisamente el tema relacionado con el incremento de dióxido de carbono. Bueno, se toma como un punto de partida la era preindustrial, este, donde teníamos alrededor de 270 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y hace unos años se decía que ojalá nunca llegáramos a 400 partes por millón. Y bueno, ya estamos en 419 partes por millón. Eso ha hecho que la temperatura del planeta en promedio, este, desde que, desde la era preindustrial, pues haya aumentado en un grado centígrado, temperatura a la sombra, este, y bueno, eso hace que, que sea un problema porque creemos que cuando llegue a dos grados, pues el mundo cambiará radicalmente. Otros temas que, que vemos que están pasando, pues es el de hielo del Ártico, el, el problema de reducción de la capa de ozono, este, y el, la capa de hielo en general, un incremento del nivel del mar y, pues, un incremento del calor oceánico. Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Y bueno, en eso es, ahí es donde, donde estamos prácticamente. Y bueno, ahora esto no me pasa. No sé, vamos a ver. Otro, otro asunto que está relacionado con, con, con esto del cambio climático es el, 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 en cómo nos hemos ido aumentando la temperatura sin darnos cuenta. ¿Verdad? Y, este, voy a tener que, salido un momento. Y bueno, eso es lo que, lo que está pasando. Este, como pueden ver, la temperatura en el mundo, eso es, en todo el mundo se está haciendo cada día, este, más difícil, eh, de controlar en su momento. Y bueno, estamos viendo ahora los incendios que están ocurriendo, los incendios forestales que están ocurriendo en España, este, o las sequías que están sucediendo sucediendo en el sur del continente americano, en Argentina, Uruguay, Paraguay, o incluso en México. ¿Verdad? Esto es producto de todo ese, de esa cantidad de CO2 que tenemos acumulada en la atmósfera. Bueno, un poco para ver el tema de, de, de por qué está pasando eso, bueno, y, y, ¿dónde está el problema desde el punto de vista de la, de la, de la ubicación de cada uno de nosotros en el mundo? Este, bueno, lo que ha sucedido es que los países industriales o los más industrializados del mundo, eh, pues, están generando una cantidad muy grande de, de, de dióxido de carbono a la atmósfera. Este, estos 20 países aportan alrededor del 77% de la emisión. El resto del mundo aporta el otro 19, este, y, bueno, ahí estamos nosotros. Entonces, mucho de esto, ¿por qué les cuento esto como, como, como preámbulo? Porque mucho de esto tiene que ver con, con el tema de, 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 de dónde están, dónde están los que más emiten, ¿verdad? O sea, nosotros ahora somos receptores de tecnología de, 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 de los países industrializados. Entonces, este, pues, también contribuimos a eso de otra forma que es adquiriendo, eh, bienes y servicios de esos países que no se contabilizan dentro de los inventarios nuestros de emisiones, ¿verdad? Este, y, bueno, Costa Rica tiene una media de 2.33 toneladas de COs equivalente por persona de acuerdo al último, eh, inventario de gases de efecto invernadero hecho por el Instituto Meteorológico Nacional que, aunque salió el año pasado, a finales del año pasado, eh, son con los datos de 2017. Eh, bueno, aquí un poco para, para, para hacer conciencia de que no solo la agricultura es, es, es el problema y aquí hay un, un, un dispositivo de uso muy general actualmente que es el teléfono celular. Y alguien puede decir, bueno, si este dispositivo que pesa alrededor de, de 100 gramos, ¿qué puede contaminar? Pero, eh, ahora prácticamente todos tenemos uno. Eh, pero realmente, eh, es un ejemplo de por qué a veces pensamos que no contaminamos. Este, bueno, y un celular para que sea sostenible habría que mantenerlo 25 años y el promedio de duración es de 2.5 años, eh, sea porque ya no nos gusta o porque no nos sirve o porque la tecnología cambió, ¿verdad? Muchos, muchos, muchos temas están relacionados a la reposición, eh, del celular, pero es uno de los artefactos, eh, más contaminantes que hay y ahora casi las personas, pues, pensamos que no podemos prescindir de ellos. Este es solo un ejemplo, eh, para entrar ya en el tema de que nos, que, del que vamos a hablar, solo esto es un repaso en relación a, a, a estos temas globales, es, eh, a quién le toca hacer la mitigación y eso es muy importante en el sector agropecuario. Este, eh, bueno, eh, realmente, eh, parece que no hemos estado como muy conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Ese ha sido un, un problema en todos estos años atrás, eh, seguimos, eh, con las comodidades que nos da el seguir quemando, este, eh, combustibles fósiles y, bueno, como que le hemos dejado los consumidores, eh, el problema del cambio climático a las empresas. Estamos dispuestos a comprar un televisor LED o una, eh, eh, linterna LED, eh, de, eh, de baja emisión. Estamos, eh, también de acuerdo en comprar más productos orgánicos, este, siempre y cuando no disminuyan nuestra comodidad. Entonces, como que la tendencia es que los consumidores prefieren que estas empresas, que sean las empresas las que cambien de tecnologías a tecnologías más sostenibles. Y, bueno, y que, este, esto sea un valor agregado. O incluso algunas personas, ya muchas personas, están dispuestas a pagar un diferencial de precio por tecnologías más amigables con el ambiente. Este, no todo el mundo puede y no todo el mundo quiere. Pero, bueno, esa es como la tendencia. Este, principalmente a los jóvenes. Para ir ya bajando un poco más a lo que nos toca ver un poco a nosotros hoy, esta tarde, eh, es en relación al tema de la agricultura. Pues la agricultura es una gran emisora de gases de efecto invernadero a nivel global. Este, eh, más o menos estamos emitiendo alrededor de 49 mil millones de toneladas de COs equivalentes en el mundo. Vamos a llegar a 50 mil millones este año. Este, y se dice que más o menos, eh, este, el 25 por ciento de ese total se, se, se utiliza, se emite haciendo labores agrícolas. Eh, es el uso de la tierra, eh, lo forestal, este, directamente. Ahí está como, como afolo por, por sus siglas en inglés. Este, pero es, eh, la agricultura, forestales y otros usos del suelo. Y un poco también, este, el uso indirecto que hacemos de, de, de la electricidad, especialmente en los países. No es el caso de Costa Rica, donde tienen que utilizar energía fósil para producirla. Entonces, eh, este tiene un gran, eh, una gran participación. Este, bueno, en agricultura, solo para ir terminando con este repaso, eh, aquí solo hay unas fuentes, algunas de las principales fuentes de emisión de los procesos agropecuarios. Este, tenemos diferentes fuentes en nuestros quehaceres agropecuarios, eh, como es la emisión de la fermentación enterica de los rumiantes, las excretas de todos los animales, no solo de los rumiantes, sino de todos los animales zootécnicos que usamos para producción, eh, la aplicación de fertilizantes, eh, y abonos nitrogenados es una fuente muy grande de, de emisión. En este caso, dióxido nitroso, aunque no tiene carbono, es un, 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 un gas que tiene un alto potencial de calentamiento global, trescientas diez veces más que el CO2. Eh, bueno, de la misma industria de los fertilizantes y otros agroquímicos que se utilizan en, en agricultura, las quemas que se hacen, ya sea de charrales, de cultivos, de barbechos, eh, la siembra de arroz enegado. En Costa Rica, pues, tenemos una, un poco, no mucho. Eh, el uso de maquinaria agrícola, que en el caso nuestro es muy bajo, eh, porque no tenemos grandes extensiones y la agricultura toda nosotros estamos como un nivel semi-industrial. Y bueno, en otros sitios donde se usa riego y otras tecnologías que son demandantes de energía fósil, principalmente. Este, todos esos son, eh, eh, procesos que se realizan para poder tener los alimentos en agricultura. Eh, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, no solo es el, el dióxido de carbono el culpable del calentamiento global. Ese, eh, tiene incluso, hay una parte buena. Eh, yo puse aquí solo dióxido de carbono fósil, pero hay otro dióxido de carbono, eh, biogénico que vamos a ver más adelante, que es más de los procesos agrícolas. Este, y bueno, eh, este es el que realmente calienta. Y para referirme primero a esta diapositiva, el tema es que nosotros, eh, el carbono estaba aquí, en forma de petróleo, y simplemente lo estamos pasando de este almacén a la atmósfera. En este almacén no causaba baño y en la atmósfera nos está calentando. Este, lo utilizamos, sí, para movernos, para generar energía por casi un siglo o dos siglos, más o menos. Y bueno, con solo eso bastó para que, este, eh, el clima empezara a cambiar. ¿Qué es el problema de la emisión de estos, eh, de estos, eh, gases? Que en el caso del dióxido de carbono es que se almacena hasta por más de 100 años en atmósfera, calienta como el primer día de emitido durante toda su vida en atmósfera. Este, y es el gas que más, más, es el que menos calienta, el que menos potencial de calentamiento global tiene, pero es el que más emitimos en cantidad. Entonces, aunque tenga un bajo potencial de calentamiento global, eh, la cantidad que emitimos hace que sea el gas que cause el problema, eh, climático. Y principalmente es el fósil, porque ahora vamos a ver que el dióxido de carbono es una moneda natural de los sistemas, eh, biológicos y que, pues, cuando es de otra forma que no sea fósil, pues, va a dependerse del ciclo biogénico en que esté. Por el otro lado tenemos otros gases. Yo solo puse aquí otro, que es el metano, este, que también tiene carbono. Este metano a un horizonte de 100 años calienta 21 veces más por unidad que este, o sea, un kilo de metano calienta como 21 kilos de CO2 en atmósfera, pero tiene una vida muy corta de 10 años, este, este, y entonces las concentraciones, eh, no crecen mucho cuando son de ciclos naturales, pero se empiezan a crecer si son de ciclos, eh, no naturales como los fósiles, ¿verdad? Entonces, eh, la, ¿por qué hago esa diferencia? Porque estamos viendo aquí que hay, eh, diferentes gases y diferentes fuentes de emisión, unas que no son tan malas porque calientan por un periodo y otras que son, pues, más negativas porque calientan por mucho periodo. Este, y eso hay que tenerlo en cuenta para poder hablar ahora de los procesos agrícolas, que eso es lo que vamos a iniciar ahora. En el tema de, de las acciones, eh, en la agricultura contra el cambio climático, porque esto es como una guerra, es, eh, la agricultura está siendo muy perjudicada por esto, pues hay tres grandes temas de estudio que son estos. La mitigación, que es, lo, bueno, es el, con el contexto que iniciamos, es cómo reducimos, eh, los gases de efecto invernadero, principalmente estos que hemos visto recién, eh, el CO2, ya sabemos que hay uno biogénico y otro fósil, el metano, también hay uno biogénico y otro fósil, y el óxido nitroso, que también, alguna, la mayoría es, es biogénico, pero que dura muchos años en atmósfera. Estos son los tres gases que se emiten por los procesos agropecuarios, y bueno, este, eh, no solo podemos emitir, y aquí Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial en el otro tema, en el tema de captura y retención de carbono, este, que es la otra forma de cómo se limpia la atmósfera, bueno, pasarlo a otro almacén, sacarlo de la atmósfera, ya lo pasamos del subsuelo a la atmósfera, ya vimos que mucho nos hace daño, y ahora hay que pasarlo a otro almacén, y bueno, eso se hace con bosques y con el suelo, este, es lo que tenemos a mano, y ahorita lo vamos a ver. El otro tema es la adaptación, o sea, aunque paráramos de emitir hoy todo el mundo, eh, eh, el calentamiento global ya es un hecho, ya vimos que aumentó en promedio un poquito más de un grado de temperatura en los últimos años, este, y que es, está cambiando, eh, algunas variables climáticas, y que esto va a seguir, aunque paráramos hoy, por lo menos por un siglo más, eh, si no paramos, va a ser por mucho más tiempo, y va a ser más agresivo, el cambio. Eh, pero bueno, eh, entonces vamos a tener que adaptarnos, no nos queda más, entonces, la, el otro, el otro gran área que tiene, este, la agricultura en términos de cambio climático es la adaptación a, a nuevos patrones de lluvia, a nuevos sistemas de, de estacionales para las siembras, ya la gente no está muy segura si sembrar, eh, el 15 de mayo, que era el día de San Isidro Labrador, como cuando empezaba a llover, este, y ya no sabe, eh, si con las variedades que tenía, va a tener un buen rendimiento, este, y vamos a ver un poco también que las plagas comienzan a ser sus estragos producto del clima, y después venimos con lo que ya acabamos de recién pasar, hace unos 15 días, eh, con, con, con un huracán que nos volvió a cruzar, igual que el otro, eh, hace unos años, eh, ya nos empiezan a cruzar en el territorio nacional, antes no ocurría con frecuencia, eh, que es las, los daños y las pérdidas producto de la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante, eh, este, eventos meteorológicos extremos, eh, estos, esos eventos meteorológicos extremos es cuando se rebasan las capacidades, eh, que tienen los sistemas productivos y naturales para resistir, eh, eh, un, un periodo de, de, de clima que no es muy normal o a los que no estaban habituados y no evolucionaron para eso. Entonces, eh, estos tres asuntos se conjugan en el caso de daños y pérdidas, nosotros le llamamos emergencias en Costa Rica, este, tenemos una ley de emergencias y, bueno, ellos tratan ese tema, pero no solo es el tema, eh, tratan todas las emergencias, pero la mayoría son hidrometeorológicas. Eh, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, que la mitigación, como ya vimos, se le empezó a dejar mucho a las empresas, eh, es de interés global, todo el mundo está interesado en eso, este, y está ligado al mercado de los productos, ¿verdad? Para producir hay que, normalmente hay que emitir, ahorita lo vamos a ver. El otro gran tema de la adaptación, que ya lo vimos, es, ese es como un traje a la medida, es como ir al sastre o a la costurera. Es, es que cada región, cada pueblo, cada actividad tiene que ir viendo, este, un poco, eh, cómo va a ir solucionando el problema de ser más resistente ante el clima. Y estos son dos, 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 dos asuntos. Ante el clima, que va cambiando poco a poco, vamos aumentando la temperatura un poquito todos los años, eh, las condiciones de lluvia empiezan a variar, las condiciones de radiación empiezan a variar, y las otras es cuando llega a un, un evento meteorológico extremo, que también tenemos que resistirlo, eh, este, en la medida de lo posible. Ahora se usa una palabra, la resiliencia al, al clima, eh, este, del sistema productivo, lo tenemos que hacer más resiliente, y eso es un asunto, y por eso es tan difícil la adaptación de nivel local. Por eso no hay tanto dinero en el mundo, tanto, este, para adaptación como si lo hay para mitigación. La mitigación como que es en todo el mundo y todo la entiende mejor. Después están las pérdidas y daños, que se relacionan con la gestión de, de riesgo a los eventos meteorológicos extremos. Esto lo asumen mucho los países en sus sistemas internos de gobierno, pero en algún momento esto, pues, va a rebasar todas las, todas las estructuras, eh, estatales, porque se va a hacer muy frecuente. Bueno, esos son como los grandes temas relacionados con el estudio del cambio climático, y entonces cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos, eh, eh, mención al cambio climático, no podemos dejar de observar estos tres, estos, estos tres grandes temas que conllevan hablar de cambio climático. Eh, para ir bajando en el tema de Costa Rica, vamos primero con el tema de las, de la mitigación, cómo la hemos hecho, y vamos a referirnos a agricultura principalmente o básicamente. Pero bueno, en Costa Rica el 95% del metano es de origen biogénico, se reproduce por, este, cuestiones de la vida, no por, por dicha que no es por, 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 por energía fósil. Y bueno, las fuentes de emisión son, eh, la gestión de los residuos, que no ha sido muy buena en Costa Rica, eso desgraciadamente. Eh, en agricultura, que ahora lo vamos a ver, bueno, ya vimos que la ganadería, por ejemplo, metano es la mayor emisora. Eh, los humedales es, son, son fuertes emisores de metano. Las mismas represas que hemos construido para la generación de energía eléctrica, este, también son fuentes de metano. Eh, y bueno, el 50% del metano, aunque es biogénico, lo emite el sector agropecuario y principalmente casi, casi un 40%, un 40% de ese 50, de ese total, casi la mitad, más de, más de la mitad de eso, es producto de la ganadería. El 80% del óxido nitroso es antropogénico, se produce por las acciones del hombre. Este, proviene también del sector agropecuario, principalmente de la fertilización nitrogenada y de la denitrificación del nitrógeno de los suelos cuando hacemos un mal uso del suelo. Hay otros emisores de, de óxido nitroso, los bosques y principalmente los bosques tropicales que tienen más o menos un 50% de las especies leguminosas, pero bueno, esos no se toman en cuenta en el inventario de, de gases en Costa Rica. En general, lo que podemos ver es que, en la gráfica que se muestra ahí abajo, donde están solo tres apartados, el total, bueno, suman todos cien, pero bueno, este, tenemos la agricultura que, que era hace, hace dos décadas, era casi la mitad del, de las emisiones que teníamos en ese momento, este, de gases de efecto invernadero, un poco eran los residuos, un 12% y alrededor de un 42% eran combustibles, productos industriales que teníamos en ese momento. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, y ahí es donde nos sentimos muy bien en el sector agrícola, porque al final hemos podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin reducir, pues, la comida o el alimento, ¿verdad? Que ese es como el gran tema en agricultura. Todos ocupamos, pues, los alimentos del sector agrícola y una forma de reducir es no sembrando, pero bueno, nosotros hemos tomado la vida de la eficiencia, de ver cómo somos más eficientes en utilización de los recursos para emitir menos gases de efecto invernadero y, en general, pues, llevamos bastante bien cumplida la tarea. También esto ha sido porque estos otros sectores han crecido mucho y, entonces, por decirlo así, la proporción que es muy grande, si lo viéramos en términos de miles de toneladas de CO2 emitido, pues, aquí se emiten mucho más que aquí, en este sector. Y eso nos ha, y mientras la agricultura ha ido disminuyendo un poco, un poquito los gases de efecto invernadero, pero como este aumenta tanto, pues, se va viendo porcentualmente mejor. Pero aún así, también, ahora vamos a ver que con números absolutos también vamos, vamos progresando. Este, bueno, y ahora la agricultura es solo el 20% de las emisiones del país. Creemos que para el siguiente inventario, más o menos por ahí del 2021 o 22, el Instituto Meteorológico lleva dos o tres años atrasado porque ocupa esa cantidad de tiempo en recopilar información del año que va a ser el inventario. Es mucha información la que ellos ocupan y hacen un excelente trabajo. Este, entonces, por eso, por eso, por eso el récord va un poco atrás. Pero, este, vamos a ver cómo el sector residuos seguramente va a pasar a ser el segundo emisor, ¿verdad? Le va a pasar a agricultura, este, en el poco tiempo. Bueno, y ahora venimos a hablar un poco de terminología de la jerga de las convenciones de cambio climático y aquí yo voy a hacer un paréntesis para hablar de dos. Un poco en los NAMAs, que es las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, que Costa Rica tuvo el primer NAMA del mundo y, bueno, después escribimos el de ganadería y que eso llegó hasta el 2000 más o menos 15 y que ahora hablamos de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son esos mismos NAMAs, ahora nada más que son vinculados en el Acuerdo de París por la ley que ratificó ese acuerdo en Costa Rica y ahí quedaron dos sectores que son el ganadero y el cafetalero. Aquí vamos a presentar algunos resultados de los NAMAs y de las acciones nacionalmente determinadas y ahora como que son lo mismo. Este, y lo que vemos es que, bueno, en café hemos logrado el café, el gas que se emite en café en la actividad primaria de café es oxio nitroso. Bueno, gas que es muy, lo veíamos porque es producto de la fertilización y, bueno, hemos visto que sí se ha reducido esta línea de puntos naranja, pero cuando lo ploteamos contra las hectáreas de café, pues lo que hemos visto es que también el café ha venido en una reducción de sus áreas de siembra que han ayudado a utilizar menos fertilizante nitrogenado para la producción de café. No son paralelas las curvas, pero sí han contribuido. La otra, pues, es la salida de suelos de mayor fertilidad que eran sembrados de café anteriormente, principalmente en la región de Heredia, en la parte alta de Heredia, que eran suelos muy buenos de café. Y entonces lo que está pasando es que tenemos una baja en la productividad de café porque lo que están quedando son las áreas donde tienen menor productividad, son áreas de heladera y es más difícil la producción y entonces hay que incrementar un poco más la fertilización para sostener la producción. Entonces vemos como que estos namas o estas acciones de mitigación que nos obligan a observar estos cultivos que quedaron dentro de la ley de acuerdo, del acuerdo a París, que firmó Costa Rica con la Convención Marco de Cambio Climático, entonces nos están dando dos pautas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el café de heladeras? Por ejemplo, San Marcos, Los Santos, para mantener producciones vamos a tener que utilizar mucho más fertilización nitrogenada y vamos a producir mucho más oxido nitroso o empezamos a cambiar los modelos productivos o hacerlos más rentables y ahí es donde entra toda la demás gente, la academia, los técnicos, las cooperativas, los beneficios, a ver cómo hacemos para que esta curva no siga creciendo para poder detener la baja de rendimientos. Eso es más o menos lo que observamos en café. En el tema de ganadería, que es la otra actividad que se monitorea por el tema este que quedó como NAMA, que después pasó a ser NSDCs y que pues ahora tenemos que tener un MRV, todas estas siglas, monitoreo, registro y verificación, se han venido gestándonos en la última década, producto de las negociaciones de cambio climático, casi que es una nueva, un nuevo vocabulario. Y bueno, aquí lo que observamos y Costa Rica, no sé, para mí, yo no participo en eso, pero creo que la gente que lo hace ha hecho un buen trabajo porque es admirada por lo que ha hecho. Y en agricultura muchísimo. Este, bueno, en ganadería lo que hemos visto es que la ganadería en todo el mundo es criticada, ¿verdad? Como ya vimos que es una emisora neta de metano. Este, y bueno, en el tema es que hay ganadería de ganaderías, hay formas de producir, en café tenemos que buscar la forma, y yo creo que es más como volver al café, es lo que hacían los abuelos nuestros. Este, podemos hablar en otro momento de eso. En el tema de ganadería, que está más, como más, mejor visualizado cuál era, cuál es la forma. Este, vemos que la ganadería de antaño, la ganadería del pasado, pues sí, es la culpable de mucha de la deforestación, es la culpable en genérico, ¿verdad? De mucho de la emisión. Pero si observamos que hace 30 años todavía en Costa Rica los bancos no financiaban a los agricultores y a los ganaderos, sino hacían mejoras en sus fincas y hacer mejoras en sus fincas en ese, en esos años era que no tuvieran áreas que no fueran portreros, o sea, que tenían que haber eliminado esto, este, para poderles dar dinero para sus, para sus, para sus actividades agropecuarias. Entonces vemos que también como que el pecado ha sido compartido, ¿verdad? En términos de que, pues, lo que considerábamos desarrollo hace 30, 40 años no era tan bueno, no teníamos evidencia como para pensar que en ese momento estábamos haciendo algo que iba a ser una lección aprendida, pero bueno, este, ya nos hemos dado cuenta y entonces hemos pasado y en ganadería ha sido extremadamente rápido, en el caso de Costa Rica, a una ganadería mucho, mucho más sostenible. Ahorita vamos a ver algunos datos adicionales donde vemos que la ganadería de Costa Rica empieza a jugar un papel muy importante en el tema del mantenimiento del bosque y cuando vemos, supongamos temas de relación como lo que hicimos ahora en café sin otro trozo. Ahora lo hacemos con ganadería, en este caso ganadería de leche, de la gente que produce leche, este, vemos que allá lo hicimos contra el rendimiento en fanegas del café, aquí lo estamos haciendo contra la producción en kilos de leche, vemos que la producción en kilos de leche en Costa Rica desde dos décadas atrás no deja de subir, bueno, hoy por cierto murió un gran, una gran persona que contribuyó mucho a que pasara esto, este, y bueno, resulta que no hemos dejado de crecer en producción de leche, pero, este, si tenemos cortes en emisión de metano, que nos permitieron, este, avanzar en ese sentido, hemos reducido la emisión de metano, en algunos momentos tenemos unas reducciones fuertes, ahora estamos en una reducción fuerte, este, y que, si hacemos una símil de, si seguíamos produciendo con esta tecnología, cuánto metano hubiéramos emitido de más, son estas líneas, estas barras más grises, y cuánto metano hemos evitado con respecto a usar esta tecnología, pues aquí están, son las líneas más verdes, las diferencias entre, entre, entre las barras verdes y grises, es lo que hemos dejado de emitir, es, en eso hemos contribuido, este, y sin dejar de producir, y también con una producción desde hace 20 años prácticamente en ascenso, eso es muy importante, y eso es lo que se busca que pase, ¿verdad? Otros temas en ganadería, es que las fincas ganaderas son las que más han contribuido a ceder tierras para bosque en Costa Rica, y no solo es a través de que, ya no son tan grandes las fincas como eran antes, sin, y que ahora muchas de esas fincas incluso son parte de zonas de reserva, parques nacionales, sino que los ganaderos, en sus límites de la finca, en una finca de 50 o 60 hectáreas, aquí vemos quién tiene bosque y quién no tiene, pero las mayores de 25 hectáreas, casi todas tienen bosque, este, ellos dejan áreas de bosque, en sus límites físicos como, y es parte de la administración que hacen de sus territorios, y bueno, por cada, por cada hectárea de bosque que dejan, en promedio se remueven 7.35 toneladas de CO2, de la actividad ganadera por año, este, y bueno, ha sido, ese ha sido un gran sumidero, un gran secuestro de carbono de las áreas productivas, del metano que emiten en una parte, la, lo que tiene una molécula de carbono, por otro lado, lo están capturando en forma de CO2 en, en la biomasa de los árboles, este, y bueno, para el 2021, el promedio, además, las fincas que no tienen bosque, y las que tienen bosque también lo hacen, pero las que no tienen bosque, eso, les quedan menos, menos, eh, fuentes para capturar y remover carbono, pero una de esas que se convierte en una, muy importante, es que la mayoría de los ganaderos que han entrado al, a este asunto del Nama, ganadería, a las formas de cómo se produce a través del Nama, un poco más sostenible, es que, eh, ya tienen alrededor de 100 árboles por hectáreas dentro de las pasturas, donde ellos ponen sus animales, entonces estos árboles también empiezan a hacer la labor de, 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 de remoción de carbono, y bueno, esto ha contribuido mucho a, a que ellos puedan remover prácticamente, casi, o prácticamente, en algunos casos, en ganadería, carne o el propósito, todo el carbono que ellos emiten de sus procesos productivos, prácticamente son nuestros. Y, este, y además están haciendo otra labor, no solo es que mantienen bosques y capturan su mismo, sus, sus, sus emisiones, las neutralizan, este, sino que además comienzan a, a verse, eh, situaciones que mejoran un poco la biodiversidad, y hay una relación de bosque-pastura, como ha venido creciendo unos años del Nama, del Nama ganadería, y observamos que, por ejemplo, ahora, este, para el año pasado, eh, ya había casi media hectárea de bosque por cada hectárea de ganadería, de pastura que tenían las fincas. Eso, aparte de lo que tenemos en reservas, parques nacionales y todo eso, otro que es intocable, eh, ellos, a ellos mismos han venido, eh, intensificando algunas áreas con, con mejores atributos para el pastoreo, y cediendo a, a áreas para reserva acuífera, para mantenimiento de áreas de ecoturismo, este, áreas de bosque, eh, y, bueno, se ha venido incrementando el bosque ganadero, como le llaman ellos, este, eh, en Costa Rica, en una forma muy buena. Fajo tiene ahí unos parámetros que dice, ojalá que en el mundo se contribuyera con punto 20 hectáreas por cada hectárea productiva, y, bueno, en Costa Rica ya casi vamos doblando eso en la finca de ganaderos. Entonces, esos son algunos de los resultados del Nama ganadería, que en este asunto de la, de volver, eh, este, área a las, a la naturaleza, pues ha sido como, como lo mejor que ha podido hacer. Aparte de que ha reducido también, como ya vimos, el metano, en el caso de la leche, también en carne podemos tener ejemplos, pero, este, en carne tenemos uno, en los últimos tres años hemos llegado a batir el récord de exportación de carne sin cortar árboles, sin deforestación, que es diferente a lo que pasa en otros países. Este, y bueno, y ya vimos un poco de óxido nitroso en café, un poco de metano en las vacas, y, bueno, hay que ver un poco, tal vez alguien me diría, bueno, ¿y por qué no hablo nada del CO2 del sector agropecuario? Es el otro gas, ¿verdad? Lo deje de último, es el que más se produce, como dijimos al principio, es el que ha generado el problema de la crisis climática, principalmente, pero bueno, lo deje de último, porque en el sector agropecuario, la mayoría, prácticamente todo el CO2 que se produce es de carácter biogénico. En el inventario de gases de efecto invernadero, este, viene otra palabra, biomásico, pero es igual, es que se origina de la vida y se origina de un ciclo biogeoquímico corto, este, ¿cómo cuáles? Bueno, como los residuos de vegetales, ¿cómo cuáles? Como, de ahí, pues, el residuo de la cascarilla del café que se utiliza para, este, calentar las, las fuentes de energía para despergaminar café, para secar café, este, o lo mismo pasa en la caña, que es otro residuo, que es el bagazo de caña, que tiene un gran valor calórico, que se utiliza, este, en las mismas calderas de los ingenios para, para producir la energía, para hacer y refinar el azúcar. Entonces, no se utiliza energía fósil y, bueno, ¿cuánto duda, por ejemplo, el bagazo de caña en el CO2 del bagazo de caña en atmósfera? No traje la diapositiva, ahí, pues, ahí está, es un trabajo que hicieron unos colegas que trabajan en caña y en la IMMN también, este, es un año, año y medio, ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que dura la caña creciendo, si yo tengo una tonelada de CO2 que emito por, este, por la, por el consumo del bagazo en la caldera y que lo vemos en las chimeneas de los ingenios salir como, como un humo muy blanco, este, mucho de eso es agua, pero el otro es CO2 y ese CO2, el equivalente de ese CO2 ya está capturándose en el campo porque la caña el año entrante lo va a volver a capturar y el año entrante lo vamos a cortar y entonces se establece un ciclo. Ese ciclo es el que no hay en el fósil y este ciclo es el que hay en agricultura y es mejor usar el bagazo que usar búnkers de petróleo, diésel para calentar, este, las calderas. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver ahí es que el uso de biomasa del sector agropecuario es un capítulo nuevo del Inventario Nacional de Gases del IMMN que me parece excelente, este, dice, bueno, más o menos, por el uso de esta biomasa que es un ciclo corto bioquímico de CO2 biogénico que no causa daño al planeta, que no calienta, este, se evita aproximadamente un millón de toneladas de CO2 del que sí calienta, del que está en petróleo y lo vamos a pasar a través de la quema del combustible a hacer CO2 fósil a la atmósfera. Ese es el gran tema del CO2 en el sector agropecuario. Ustedes dicen la maquinaria, sí, la maquinaria, este, bueno, son 850 mil toneladas de CO2 que se consume por la maquinaria agrícola en el país, transporte de insumos, transporte de productos y, bueno, pero el sector devuelve al sistema de energía, este, 1.7 millones de toneladas, entonces está muy favorable. Hay otro tema que es este de abajo, que hay, que es biogénico también, pero es una relación como de amor-odio, diría yo, ¿verdad? En términos de que hay un, una zona gris entre lo que se deforesta y lo que se reforesta por año para las actividades de cultivos, para las actividades de bosque y para las actividades de ganadería. Entonces, ahí hay como un grupo de hectáreas que se pasan en un año para un lado y otro grupo de hectáreas que se pasan a un año para el otro lado. Esto ya empieza a ser constante en Costa Rica. Si ustedes ven el, el, el estado de la nación en la parte de ambiente, tienen unos mapas muy bonitos donde ven cómo se ha, cómo se ha reducido la deforestación, que sería área nueva para que permanezca como tal, como agricultura o como ganadería, ya eso prácticamente no existe y lo que creemos que existe de este, de este equilibrio de que unos bajan y suben, es que son los sistemas silvopastoriles, ya tenemos muchos árboles en los portreros, y los sistemas agroforestales como el tema de café con, con árboles o, o cacautales, que incluso que no aparecen dentro de los inventarios porque cuesta mucho identificarlos porque realmente parecen bosques, donde se puede podar un árbol, donde se puede podar una cerca, donde se aprovecha un árbol para hacer un remiendo de la casa donde se habita la finca. Entonces empezamos a ver que hay como un grupo de, de hectáreas que, que van a estar como una zona de transición y posiblemente sea producto de estos sistemas agroforestales y silvopastoriles que no podemos medir bien con las metodologías de sensores que tenemos, ¿verdad? Este, pero que no son tan fuertes como sucedían en los años 80 y 70, donde había una devastación del bosque. Ya eso no sucede aquí en Costa Rica y entonces también ahora podemos decir que prácticamente la, la agricultura pues ya no deforesta. Tenemos que aclarar estas, estas cantidades, pero como ven, unas van y otras vienen, entonces es, prácticamente se neutralizan. Este, bueno, y, y de cosas nuevas que esto no para. Ahora, pues lo que ha, el gran problema es el CO2 fósil. Tenemos muchas críticas hacia la agricultura y la ganadería y muchos piensan que la comida artificial podría ser la solución. Nosotros pensamos que es mejor buscar soluciones basadas en la naturaleza. Este, y bueno, y Costa Rica siempre se ha caracterizado por eso. Y observamos ahora que la FAO propone a Costa Rica como el primer país del mundo donde se puede hacer un programa de recarbonización de suelos pasando, bueno, carbono en forma de CO2 de la atmósfera a carbono orgánico del suelo, donde en la atmósfera calienta el planeta y en el suelo fertiliza el suelo, ¿verdad? Es lo que normalmente conocemos los agrónomos como materia orgánica, que es principalmente carbono, más de la mitad del peso seco. Y bueno, eso nos sirve tenerlo como fertilizante y no como calentador del planeta. ¿Y eso por qué se ha visto? Bueno, porque hay técnicas de producción agropecuaria más amigables que ya se empiezan a difundir mucho en el país. Este, que es más en relación al entorno ecológico, en donde se desarrollan, que es mejor que haya una economía circular. Ahorita vamos a ver un poco más de eso y que además ayuden a mitigar el cambio climático y mantengan la diversidad natural. Este, bueno, ¿por qué? Porque hemos visto que donde se pone carbono empieza a haber una gran cantidad de vida en el suelo, vida que no veíamos que existía, como son los hongos, las lombrices, las bacterias y otro tipo de vida que normalmente no la vemos porque está a 10 o 15 centímetros o hasta 30 centímetros de profundidad de la superficie del suelo. Y que eso es lo que ayuda mucho. Formas de cómo hemos podido ayudar a combatir el tema del cambio climático y de que los consumidores puedan ayudarnos a seguir haciendo esto. Este es un trabajo que hizo Felipe Arauz hace muchos años, este, donde observó que cuando se empezó a traer frijol de China, había una gran huella de carbono y sin saber cómo se cultiva el frijol en China, aún hoy no lo conocemos, por solo el hecho de transportar en barco ese frijol, este, se aumentaba fuertemente la huella y pudo determinar que por cada kilo de frijoles que se transportaran cruzando el mar, este, se emitía medio kilo de CO2. Este, solo por el transporte, ¿verdad? Mientras que si cultivábamos los frijoles aquí en Costa Rica, pues le hacíamos un gran beneficio al planeta y a los agricultores de Upal y los chiles y de otros lados como Pérez de León y en Guanacaste y otra gente que también siembra, este, porque empezamos con la economía circular que también le hace bien al cambio climático porque evita el recorrido de los alimentos en grandes distancias. Este, y también genera riqueza a nivel de los pueblos, que es otro elemento importante en el tema de cambio climático. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ha hecho para, en el caso de Costa Rica, este caso fue para frijol rojo, este, hacer que todavía hoy haya frijol rojo en Costa Rica. Hay otros problemas que están relacionados a que las variedades que teníamos hace unos años ya no funcionan porque si van a pasar los huracanes por los chiles y upala, pues van a tener que ser de ciclos más cortos, este, porque ya cuando pase el huracán ya debe haberse recogido la cosecha o se debe haber evitado sembrar para, para, para no tener pérdidas y que los frijoles crezcan más rápido. ¿Verdad? Entonces, estos otros problemas que tenemos, pero que tenemos que ir solucionando en la medida de cómo vaya cambiando el clima. Este, estos son ejemplos de, de, de problemas que hemos empezado a ver en Turrialba. La variación de la precipitación en los últimos 70 años, Turrialba era una zona cafetalera, lo está dejando de ser. Este, y principalmente puede haber muchos factores, pero uno de los factores que definitivamente está influyendo es, es el clima. En este caso, bueno, la foto es de otro elemento que es de, de, de una, de las fincas pequeñas de Santa Cruz de Turrialba, donde también producto de este, de este incremento o de esta variación de las curvas de precipitación y hoy hablaba con una persona de la Universidad de Costa Rica que decía, no es tanto el problema de, de que en, en Guápiles lluevan 3,500 o 3,700 milímetros y que pase a llover 4,500. Posiblemente mil milímetros más o menos, ni la gente de Guápiles se da cuenta. El problema es que le cambie la distribución de esa lluvia. Este, eh, entonces ahí empezamos a tener problemas. Eh, bueno, ha habido variación histórica y entonces ya empezamos a tener afectaciones, eh, fenológicas, eh, de los cultivos. Ya no florecen cuando tienen que florecer, que es el caso del café en Turrialba. Ya hay una granea constante a través del año, ya no son que el café se pone, eh, para cosecha un momento dado, allá por los meses de, de verano. Este, y, eh, tenemos el problema de la pérdida de la flor por la constante lluvia y empezamos a tener esos problemas que menguan mucho la producción y hacen muy difícil, eh, este, la rentabilidad de los cultivos. Este es un caso específico. Han pasado más casos. Este es el caso más cerca de Turrialba en Juan Viñas. Eh, en otro periodo ellos tenían, eh, variedades, eh, de caña que tuvieron que cambiar porque eran las tradicionales, pero cambió el patrón de lluvias y entonces tuvieron que ver qué hacían y encontraron una solución, eh, pues, más o menos a medias, pasar de variedades de 18 meses a variedades de 22 meses. O sea, ahora tienen que cortar la caña cada dos años y el faltante, pues, se salvaron unos productores, eh, eh, que les compran ahora la caña porque el faltante lo tienen que salir a comprar a productores independientes. Estos cambios son de adaptación al cambio climático. Es como tenemos que ir afrontando las situaciones y como ustedes pueden ver, hablo de un, de un sitio y de un rubro de cultivo. Turrialba, café y leche. Juan Viñas, caña. Eh, y así, por eso es tan difícil el tema de cambio climático en el tema de adaptación. Este fue un tema, eh, bueno, que el terremoto de Limón tuvo su influencia. Este es el tema de Matina, un sitio donde, como decían antes, se vendía por estañones, no por hectáreas, por estañones de agua. Este, era un sitio muy pantanoso, eh, vino el terremoto de Limón, aumentó un poco, le elevó un poco, eh, eh, este, la corteza terrestre y también empezó a cambiar el clima y hoy tenemos banano donde antes posiblemente solo arroz podía existir. Estos cambios también se iban, se van a dar. Estos tienen otros, otros problemas porque la gente también está, eh, hay un clúster de gente y actividad hacia un cultivo y posiblemente ya ese cultivo no es el que vamos a tener ahí. Y vamos a tener que modificarlo, eh, cambiar totalmente. Y eso a veces cuesta mucho. Ese es un, un tema que, que, que también se está dando. Este, bueno, un tema de sequía. Hemos visto los, los de, los de lluvia. Es, 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 pues Cañas, Guanacaste. Tiene un récord muy bueno de, 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 de muchos años, claro, de varias, es, varia gente que recolectó hace muchos años. Ahora es muy práctico, muy fácil recolectar la información, pero en mil ochocientos, en mil novecientos veintiuno era muy difícil, pero hay datos. Este, y vemos cómo Cañas tiende a secarse, eh, en el tiempo. Y también esto, pues, eh, cuesta mucho verlo porque no nos secamos de un año a otro, no nos secamos en cinco años, nos sacamos en un periodo muy largo. Y en esa medida los rendimientos de los cultivos y los problemas de los cultivos se van haciendo más evidentes poco a poco. Y cada día vamos perdiendo un poco de rentabilidad y competitividad. Este, este es un caso de Santa Cruz de Turrialba específico donde ellos tenían, mmm, también un problema cíclico con los eventos de la niña. Este, y, y bueno, eh, yo le, como le comentaba a algunos que, que en esa época, que las vacas cuando estaban en esta condición no daban leche, daban lástima. Este, y cuando las pasamos a esta condición ya dieron leche otra vez, independientemente del clima que estaba haciendo. Y, bueno, ellos tenían muchos problemas, son productores muy chiquitos y, bueno, por dicha hubo una reforma a la ley de emergencias. Y, 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 bueno, se hace un, un tema relacionado a la prevención del riesgo. Eh, es mejor prevenir que lamentar, dice el dicho. Y, bueno, antes, hasta que no existiera la catástrofe, no se podía hacer nada. Este, y, bueno, y ellos han logrado seguir produciendo queso, que es su, como su norte de producción y son fincas extremadamente pequeñas y, pues, hay mucha gente que vive de eso. Este, este es otro caso. Ya casi vamos a terminar, pero lo que, lo que sí quería dejar claro es que es caso por caso. Eh, no hay como en mitigación, disminuye el metano, disminuye el óxido nitroso, disminuye el CO2 en todo el mundo, ¿no? Aquí en adaptación es, ¿qué hago yo en mi pueblo? ¿Qué hago yo para vivir? ¿Qué, este, y cómo voy a adaptarme? Es en el caso de la gente de Mamón Chino. Llegó un momento en que no produjeron nada, este, allá en el sur del país. Este, y cuando ya empezamos a ver el tema de cómo había cambiado la distribución de, de la lluvia, empezamos a ver que, pues, prácticamente los árboles no florecían y si no había flor, no había fruto. Y era principalmente cuando llovía mucho en los meses de verano. Ahora hay investigaciones mucho más profundas que estas, este, y han determinado hasta las horas de sequía que debe tener el árbol para que se induzca la floración. Y también ya hay otros elementos como drenajes, productos que hacen que el árbol florezca aún cuando llueve, pero en ese momento no se sabía. Este, y bueno, realmente, así para decirlo en palabras que todos entendemos, el árbol florece cuando hay un estrés hídrico, él siente que, que puede morirse, entonces que tiene que dejar descendencia en una forma que pueda sobrevivir. Y bueno, la floración y el, y el, y el fruto es la forma y entonces es por eso el florece y se ocupa en ese, ese estrés hídrico para que se produzca esa floración. Y en, y en el sur, pues, se está costando tener incluso el año pasado una conversación con estas mismas personas después de varios años de no ir. Este, decían, bueno, ocupamos ahora hacer una planta de enlatado, ¿no? De enlatado, sí, de enlatado de mamón chino para cuando hayan problemas de que los árboles no florecen, poder seguir vendiendo. Este, entonces es un mecanismo que, ingenioso de cómo se está tratando el tema también a nivel comercial. Este es un caso aquí en Pacayas de Cartago, es la ingeniera Beatriz Molina de la, la, la gente de extensión del MAC y han, y bueno, hace unos años observaron que las variedades de repollo que utilizaban, pues, trataban de florecer y también hubo que ver si había una relación con clima y se observó que realmente la cantidad de, de radiación solar o radiación fotosintética que están recibiendo en la zona es, es mucho más menor que la de antes, o sea, pasa más nuboso y entonces el, el, el repollo, pues, tuvo un problema fisiológico en las variedades que se usaban antes. Esto se corrigió, fue cambio de variedad, no costó mucho, parece que ya en otros países habían tenido este problema y fue, fue, fue sencillo, pero todo eso se los cuento porque vean cómo es producto y sus productos y el último lo traje a colación porque, bueno, hace poco salió ahí un tema relacionado con los plaguicidas, este, del uso de los plaguicidas en Costa Rica, pero realmente en un clima tan cambiante y donde las áreas de cultivo industrial están en las zonas húmedas, donde va a llover más y donde está cambiando la, la forma de llover o la distribución de las lluvias, pues, las plagas van a hacer fiesta, las, las plagas hacen fiesta por dos asuntos, mucha humedad y aumento de temperatura y las dos están dando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Controlar más veces. Si una plaga duraba en su ciclo productivo desde, desde huevo hasta que fuera adulto, un mes y usted le pone calor, seguro va a durar 22 días y entonces en el año se reproduce más veces. O lo mismo le pasa a un hongo, con humedad se reproduce más fácilmente. Entonces, estamos viendo que el tema de plaguicidas es un tema más relacionado a, a, a que están obligados a usarlo hasta que no cambiemos, este, de prácticas y eso pues va a durar varios años. Este, aquí parece que los hongos, porque el mancosep es un fungicida, este, y ahí vemos los fungicidas, cómo se elevan cuando hay, este, variaciones de clima. Este, y entonces, eh, pues tenemos que aplicar más. No nos queda más hasta no ver. Esto no lo sabíamos. Y, y como tener una variedad en cinco o seis años no va a ser posible. Ocupamos muchos años. Este, o cambiar un método de cultivo. Pero bueno, ya nos hemos dado cuenta de que también sucede eso. Este, y bueno, lo último es gestión de riesgos. Todo el mundo, eh, en los pueblos, cuando se crece el río, yo vivo en Turrialba y pues cada rato se crece el río Turrialba, eh, este, se da cuenta de eso. Es muy fácil. Todos hemos tenido que quedarnos en una carretera, en un pueblo, en algún sitio atrapados por un rato o por días porque no, porque no hay salida, porque el puente no se lo llevó el río o por alguna razón hay un, un derrumbe. Eso es lo que nos damos cuenta. Pero así también sucede en las fincas. Pero en las fincas no nos damos cuenta. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Tanto de esos desastres. Y bueno, nos estamos haciendo, aquí me falta una, la última. Este, pero se está haciendo muy frecuente el tema de desastres en agricultura por asuntos climáticos. Es cuando hay pérdidas, cuando ya no hay remedio. Este, y bueno, y los productores pues tienen que lidiar con eso también. Eh, hay un tema que está relacionado con el cambio climático y que ahora va a ser producto de, bueno, va a estar en la acción mediática debido a la posible escasez de alimentos en el mundo. Este, aquí cerca de los países ya están viviéndolo, pero ya hemos visto que las catástrofes climáticas traen problemas y traen problemas a los que viven en un sitio que no se quieren ir y que se tienen que ir y a los, y traen problemas a los que los tienen que recibir, ¿verdad? Este, que no tienen sus estructuras, eh, eh, de pueblo y de sanitarias y de todo lo que se ocupa de trabajo para, para soportar más cantidad de gente que una forma de avalancha llega. Esto es en caso de, eh, después de un huracán en Honduras, este, la migración pues fue muy grande después de cuatro años de que no sucedía nada para reactivar la economía. Entonces también la migración producto del cambio climático es un asunto bastante serio que vamos a tener que afrontar en la medida de que hayan más problemas de escasez de alimentos producidos por diferentes cosas y también por el, por el clima. Hay que acordarse en esto de la vulnerabilidad climática de nosotros como país en algunos, en algunos alimentos como la harina que no la producimos y que tenemos harina de trigo y que tenemos que vivir de los excedentes de otros países. Este, y que si esos países tienen problemas climáticos posiblemente van a ir reduciendo esos excedentes o de otro tipo incluso. Bueno, eso es más o menos lo que yo les tenía. Este, aquí el mensaje es para el bienestar de de todos en el planeta, pues hay que consumir alimentos con economía circular, sin energía fósil, naturales, accesibles, sin sustancias químicas. Con mucho gusto, cualquier pregunta, si lo puedo contestar, este, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Don Sergio, para los que se nos unieron posteriormente, es un licenciado en agronomía por la Universidad de Costa Rica, máster en ciencias agropecuarias y recursos naturales renovables del CATI. Es coordinador del Programa de Investigaciones de Transferencia Tecnológica para una ganadería baja en carbono y también es coordinador de investigador del INTA en Cambio Climático y Agricultura. Vamos a darle el pase a Carolina Pérez para ver si tiene alguna pregunta o si tienen algún comentario, entonces Carolina les va a atender. Buenas tardes, tengo por acá una pregunta. Don Sergio nos pregunta, ¿en qué contamina más si la agricultura o la ganadería y cuál sería, cuál actividad ha realizado más acciones para mitigar? Bueno, así sinceramente contamina más la ganadería cuando es muy intensiva. Intensiva cuando tenemos muchos animales por área. Cuando tenemos pocos animales por área tenemos chances de remover el carbono de ellos mismos, pero normalmente en otros países como sea la ganadería o como se critica en el mundo es porque es muy intensiva y ahí sí contamina más. Y la agricultura también, la agricultura muy intensiva también contamina, pero eso depende de donde esté. Por eso yo hablaba mucho del tema ecológico, ¿verdad? Depende. Si tenemos que tener una ganadería en el desierto de Arizona donde hay que llevar el agua y llevar el alimento y sacar las excretas de los animales y hacer grandes cúmulos discretas, esa ganadería pues contamina mucho. Si tenemos una ganadería, bueno, y tenemos 200, 300 animales por hectárea en una forma muy intensiva. Si tenemos una ganadería de dos o tres animales por hectárea de entre árboles, bosques, cercas vivas, pues no contamina. Igual pasa con el tema de la agricultura. Si estamos hablando de una agricultura muy intensiva, este, a base, por ejemplo, de fertilizante nitrogenado, este, pues también, mientras que si tenemos una agricultura orgánica o una agricultura más regenerativa, con menos uso de insumos, este, pues va a ser mucho mejor. Entonces eso, más bien, yo lo diría así, es que nos tenemos que fijar en la forma en cómo se producen los alimentos, porque puede haber que un producto, ya sea cárnico o vegetal, sea muy sostenible o no sea tan sostenible, de acuerdo a la forma en cómo se produjo. Y por eso ahora, este, está saliendo mucho el tema de los sellos, precisamente. Es con ese fin de que la gente se dé cuenta de la forma en cómo se produce el alimento, porque esa es la forma en que nos podemos dar cuenta si es más sostenible o no. Pero hay de los dos casos, para contaminar y para no contaminar. Gracias, San Sergio. Acá hay otra consulta. Dicen, ¿es efectiva la recomendación de muchos ambientalistas de dejar de consumir carnes rojas y pasar solamente a carnes blancas, pollo y pescado especialmente? ¿No tiene esta segunda industria un impacto importante también? Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo en que eso pase, como te digo, si es que tenemos dos millones de cabezas en un desierto, yo te digo que hasta por bienestar animal hay que dejar de hacer, esa ganadería no puede ser. Pero tenemos otro problema con los monogástricos. Los rumiantes es que pueden comer el pasto y digerirlo y producir carne y leche. Y los otros, más los animales de granja como los monogástricos, ocupan alimentos que son sembrados en las mismas áreas donde se pueden producir alimentos para los humanos. Entonces, ahí va a haber como una competencia un poco, por decirlo de esa forma. También por el grado de intensificación en que se producen esos. Y en el tema del pescado, pues nada más es la racionalidad para no extinguir las especies que naturalmente crecen en el océano, porque es como un sistema muy extractivo. Nada más vamos y pescamos, no creamos. Entonces, también es como saque y saque a ver cuándo se acabe. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora, en este momento, como estamos, es mucho, vuelvo yo a insistir, es veamos cómo se está procesando la comida que vamos a consumir, de dónde viene, qué racionalidad están usando para hacer más sostenible la producción, porque ahora hay de todo. Si vamos a las carnes artificiales, por ejemplo, sembrar soya con grandes cantidades de fumigantes, de pesticidas para después molerla, para que se transforme en carne, pues y llevarla de un sitio a otro y usar mucha energía fósil para mover todo lo que se ocupa, como que no es la gracia tampoco, ¿verdad? Y ahí rompemos el tema de la economía circular. Bueno, si en nuestros pueblos no se produce y no generamos la plata y cuando importemos toda la comida, ¿quién va a generar la plata? O vamos a estar yendo de fábricas, ¿verdad? Que también van a ser contaminantes. El tema aquí es que es un equilibrio, lo que tenemos que buscar es un equilibrio de todo, de todo. Tenemos que producir y generar riqueza, pero también debemos de contribuir a mantener el planeta bien y las comunidades y las ecoregiones y los hábitats de los seres vivos cercanos a nosotros bien, ¿verdad? Eso es como el asunto. Y bueno, es en ese sentido que yo hablo de un equilibrio. Y pues ahora hay de todo, porque hay negocio también en el tema ambiental. Si yo tengo un negocio de exportar alimentos, pues yo no quiero que ese negocio se acabe. Una vez, y yo cuento una anécdota, y se los voy a contar aquí, estaba en un tema de un cultivo y un señor me sacó de la reunión porque yo decía que había que ser más sostenible. Y después le pregunto a un amigo, le digo, bueno, ¿por qué se puso tan bravo ese señor? Dice, es que el que vende las avionetas de fumigar y vos estabas diciendo que no hay que fumigar, ¿verdad? Entonces, pues, él ya vía que el negocio se le iba a acabar. Entonces, todo eso pasa, ¿verdad? Este, y ahí es el equilibrio, pienso yo, que es lo que puede hacer mejor para todos. Por acá tenemos otra consulta. Nos dicen que ¿cuál es la mejor zona donde se puede cultivar el café para que no impacte tanto? Bueno, el café es muy noble y casi que no impacta. El tema es, otra vez volvemos, otra vez, las prácticas. Y ahí vamos a ser más específicos. Bueno, las prácticas. Los más viejos, como yo, recuerdan que en los años 70, después de la crisis energética de los años 70 se puso muy barata la urea. La urea es un fertilizante nitrogenado que es muy efectivo para fertilizar todos los cultivos. El café es uno de ellos. Entonces, se pensó que había que pasar a otro sistema productivo, no de los 2.500 plantas que tenía el abuelo de cafés muy altos con árboles. No, era mejor tener 5.000 ejes sin árboles, ¿verdad? Y echar mucha urea para que el café produjera no 30 o 20 fanegas, sino 70 o 80 fanegas. Entonces, si estábamos en una ladera, pues lo mismo. Y si estábamos en un plano, lo mismo. Y si estábamos en un suelo menos fértil por su origen, él igual. Nada más echábamos más urea, era muy barata. Y bueno, ya eso se acabó. Y se acabó, hoy se acabó el suelo también porque el suelo se lavó. Y entonces, ese es el problema. Es qué forma. Bueno, para mí, eso es como los errores del pasado. Y ahora diciendo, bueno, pero yo le pregunté por soluciones. Bueno, el café agroforestal, ¿verdad? Todos los cafés que tienen cantidad de árboles, no solo el cafeto, que es un arbusto, sino además árboles de poró, árboles de naranja, que tienen, pueden tener yuca, pueden tener plátanos intercalados. Todo eso hace un ecosistema que una planta tiene una raíz más profunda que otra, una planta bota más hojas que otra, y hay un reciclaje y una retención de los nutrientes. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un suelo y a una zona ecológica. Y vamos a empezar a ver un montón de flor y fauna que empieza a volver. Y vamos a producir, a seguir viviendo eso, ¿verdad? Pero tenemos que decirle al que nos va a comprar el café, mire, este café se produce bajo esta forma, de esta forma tan natural. Y es donde yo digo que hay asuntos relacionados con el mercadeo. Es de qué forma estamos produciendo los alimentos que vamos a consumir. Y eso es algo que vamos a tener que trabajar mucho para que la gente se dé cuenta. No es lo mismo un café sin, con un montón de barejones, porque ya no hay plata para echarle abono, este, a un café tremendamente arbolado, este, posiblemente con un poquito menor de producción, pero más rentable. Y bueno, finalizamos con esta consulta. Nos dicen que si habrá realizado algún estudio sobre la cantidad de emisiones asociadas a una u otra, a una hectárea de café, o si tiene algún dato relacionado. Bueno, si hay estudios, si hay estudios recientes, incluso de gente que hace sus trabajos de tesis de grabación en proyectos, conozco al menos dos de la UCR que han hecho eso. Bueno, les decía, el último estudio que vi era de tres formas de cultivar café en ladera, todas, una con árboles, otra sin árboles y otra orgánica, pero sin árboles. Y la única que neutralizó el 100% de las emisiones fue la que tenía árboles. Ni siquiera la orgánica sin árboles. O sea, no usaban productos químicos, pero tenían un problema de lavado de suelos, de emisión de C2 por el suelo muy grande, este, fue buena. Entonces, eso nos daba una línea. ¿Cuántos años antes, 1821, llegó el café a Costa Rica y como hasta 1940 se empezó a abonar? Este, ¿qué pasó en todos esos años de los bisabuelos nuestros? ¿Cómo produjeron café, verdad? Con árboles leguminosos en los cafetales, que suplían el nitrógeno en otra forma, este, de no aplicar un montón en un momento y que cuando llueve se vaya. Este, o arrastrar partículas de carbono de los sitios donde está fertilizando el café a los sitios donde no hay café. Este, entonces, sí, eso es lo que hemos visto. Ya son dos estudios que muestran eso. La Universidad Nacional tiene muchos estudios de eso hasta un metro de profundidad en el balance de carbono en cafetales. Y la tónica es que hay que tener mejor cobertura del suelo. Este, y después, ¿qué cobertura? Bueno, la de guminoso. Este, para que haya, haya un mejor balance de las emisiones. Muchas gracias, don Sergio. Estas serían las consultas que teníamos. Entonces, le doy el pase a Vicky para ya despedirnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, don Sergio. Realmente creo que no es tanto lo, lo que uno consume, sino más bien la forma en que se produce lo que consumimos, lo que usted enfatiza aquí. Las buenas prácticas también agrícolas, tanto a nivel de las plantaciones como de la industria y los, la producción ganadera. Entonces, yo creo que, que aquí es hacer esa conciencia, ¿verdad? Tanto a nivel individual, colectivo, como también institucional. Porque creo que todo es lo que se aporta aquí. Entonces, muchas gracias a ustedes también por participar. Don Sergio, nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Y ahí nos estamos comunicando. Cualquier consulta la pueden hacer y nosotros se la hacemos llegar a don Sergio. Buenas tardes a todos y buena suerte. Buenas tardes.